Casi obscenamente usa el mismo eslogan de campaña que es el mismo eslogan institucional. Derecho al futuro, lo pueden buscar en las redes sociales. Entonces, ¿qué significa acá? Confunde, confunde lo que es la campaña institucional de lo que él tiene que hacer como gobernador con lo que va a prometer como próximo, o candidato, mejor dicho, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Está estipulado esto que no se puede hacer esto desde el Estado? Exacto, ya está. Y por eso pido a algún fiscal que intervenga justamente en estos grises que explicaba recién Gabriel en cómo te la dibujan. ¿Por qué? Porque a la gente no la engañás más. El problema es que te inclinan la cancha, la cartelería, los costos de campaña, el financiamiento. ¿Con qué plata lo hacen? ¿Con los fondos de campaña y las donaciones que te dan en la campaña en la cual todos tenemos acceso o con la plata del Estado? Ahora, me parece que dar anuncios ya es serio. No sé si puede tomarse alguna medida, pero no puede un ministro dar anuncios de lo que haría más adelante. Absolutamente, pero eso se pena a los partidos políticos. Así que estaría bueno que de todas maneras lo hicieran, porque alguien tiene que pagar estas consecuencias de todo el tiempo tener que uno. Si es oposición, andar corriendo. Y por sobre todas las cosas, respetar la ley. Ni más ni menos. Nosotros cuando fuimos gobierno fuimos muy cuidadosos con esto, porque teníamos la mirada de la opinión pública encima. Entonces, ahora queremos lo mismo. Miremos estas cosas que hace Sergio Massa todo el tiempo. Lo hizo ayer en un programa de televisión prometiendo más plata para no sé quién. Después de las PASO, dijo. Como si eso te delimitara algo. Claudio, Gabriel, todos. Esto está prohibido. No se puede hacer. No podés decir que vas a repartir plata. Exactamente. Esto está prohibido. Y como decíamos, hay un gris en la interpretación de la ley que hasta que no haya un fallo que siente jurisprudencia sobre esto, y en eso tiene razón la diputada Banfi, que es necesario que actúe la justicia para que haya un fallo que siente jurisprudencia sobre cuáles son los límites de la interpretación de esa ley. Pero lo claro está es que el ministro está aprovechando el cargo que tiene para hacer promesas que, de alguna manera, alivien la situación que está ocurriendo con el dólar en alza, con la inflación en una nueva ola alcista, y con manifestaciones como la de alguien como el flamante arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, así no se puede seguir. Y está prohibido. No sé si alguna autoridad caerá sobre esto, pero está prohibido. Probablemente no. Probablemente no porque pasa esto de costumbre en las campañas electorales y, como dice Karina, los fiscales no se están metiendo en estas cosas. No se meten en tantas cosas, en realidad. O sea, hay cortes de ruta que son delitos en el momento que se está cometiendo y tampoco actúan, no van a estar cometiéndolo. Cuando incluso desde la autoridad que lo está incumpliendo te puede decir, no, no, pero yo no puedo inaugurar nada, no inauguré nada y no anuncié ninguna política de gobierno. En todo caso, estoy haciendo promesas a futuro. Ahora, no sé qué piensan ustedes, pero yo lo que vi charlando con la gente el fin de semana, y charlando con la gente, Gaby, en la calle, además, ¿eh? No, charlando por WhatsApp, sino en la calle, así, presencialmente, en distintos barrios, además. Es que la gente está muy pendiente de los gestos de los políticos, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Se asusta con algunas cosas, se preocupa por otras. Los de los últimos días, digo, ¿no? Sí, a mí me pasó que en los últimos días empecé a notar eso. Hasta hace dos semanas uno decía, bueno, parece que los únicos que hablamos de elecciones somos nosotros y los que nos miran. Fuera de eso, que son muchos, obviamente, pero que fuera de eso la gente no está todo el tiempo hablando de política. La última semana se ve que entró el chip de en 10 días se vota, en dos semanas se vota, y empezaron a meterse y a preguntar el chip de en 10 días se vota, y empezaron a meterse y a meterse y a meterse y a meterse y a meterse. Gracias.